Amigos, siempre hay una posibilidad cuando buscamos la manera y las alternativas de cómo llevar a cabo cualquier proyecto. Así que no te pongas simplemente a decir, no puedo, me gustaría, o otro día no puedo hacerlo. Si no, empieza a buscar diferentes alternativas, empieza a hablar con diferentes tipos de personas, empieza a moverte a otros campus que quizás nunca antes te hayas movido. Y tú verás cómo irás a encontrar las alternativas, las oportunidades y cualquier cosa que estés buscando para tu vida o para tu familia. Un saludo y te cuidas mucho. Un abrazo. De Inmedramo. Chao, chao. Y siempre se puede. Siempre y cuando buscamos diferentes alternativas, maneras, nos movamos a diferentes campus y hablemos con las personas que es indicada. Y para encontrar gente indicada hay que ir a hablar con la gente. La gente tiene el dinero, el poder y todo lo que tú puedas necesitar. O sea, tú como persona también.